El conductor de un taxi de la empresa Uber, Diego Vargas Méndez, quedó formalmente preso por el delito de violación agravada contra la pasajera en abril pasado. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México señaló que el juez séptimo penal con sede en el reclusorio preventivo norte encontró pruebas suficientes para enjuiciar al chofer. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández. ¡Gracias!